Anuel se borra el tatuaje de Karol G. Anuel está listo para decirle adiós definitivamente a Karol G y borrar el tatuaje que tiene de su ex en su espalda, después de eliminarla de su perfil de Instagram. Parece que Anuel no la puede superar temiéndola en redes. Una de las más grandes demostraciones de amor que ha visto el público urbano en los últimos años fue la de Anuel a Karol G. Todos pensamos que se iban a casar, pero mira, llegó Yailin y acabó con todo. Pocas semanas después de comenzar su relación, el cantante puertorriqueño decidió grabar por siempre el nombre de su amada y también su cara en su espalda en un diseño que difícilmente podía pasar desapercibido. Una imagen de la pareja dándose un beso con lengua que ocupaba toda su espalda. Sin duda el bebecito estaba completamente enamorado. Desde el momento en el que Anuel enseñó este grabado, sin terminar pero con sus caras reconocibles, todos se preguntaron qué pasaría si algún día él y la cantante colombiana rompiesen, lo que finalmente sucedió el año pasado. Y aunque en un inicio el cantante puertorriqueño aseguró que ese tatuaje siempre permanecería con él para recordar el bello amor que compartieron, ahora que está rehaciendo su vida con otra mujer con la que planea pasar por el altar, el artista puertorriqueño está preparado para borrar el rastro de ese gran amor que se tenían con la ex bebecita que tiene en la espalda. Así lo pudimos ver en las historias que compartió el fin de semana en las que le vemos tatuándose uno de sus brazos. La noticia generó diferentes tipos de comentarios entre los seguidores de la antigua pareja del reggaetón. Sin embargo, otros usuarios se fijaron en el cambio físico de Anuel, pues aseguran que lo ven más flaco y acabado. Está como acabado ese man. Está es como en los huesos. Se lee en las redes. Incluso algunos piensan que el cantante estaría abusando del uso de sustancias alucinógenas. En otras imágenes que publicó vemos como le calcan un diseño en la espalda de lo que parecen unas alas. Aunque no se puede distinguir del todo su espalda, por lo que no sabemos si el tatuaje de Karol G sigue pintado, o si quedará cubierto por el nuevo diseño que prepara para esta zona de su cuerpo. Lo que sí es seguro es que así se borra el tatuaje, el fantasma de Karol G seguirá rondando por su vida. Yailin, actual pareja de Anuel AA, también hizo un directo en sus redes sociales, enseñando cómo le tatúan en la espalda. Un momento poco agradable para el intérprete de China, que apenas puede contener las lágrimas de dolor. Pero sin duda alguna, Yailin debe ser la más feliz con este tatuaje, pues a nadie le gusta ver a su novio tatuado la cara de su expareja. Pues muchos aseguran que Yailin fue la culpable del rompimiento de su relación. Nada está claro aún. Pero los seguidores de los artistas se mostraron sorprendidos y lanzaron comentarios al cantante para decirle que El amor no se borra. Le quedó tatuado en el alma y eso no se borra. De tatuada no hay bebecito. Me parece inmaduro. Son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Se podría decir que el bebecito ha pasado página totalmente de su antiguo amor y se encuentra disfrutando al máximo de su nueva novia, Yailin la más viral, con la que se prometió recientemente. ¿Ustedes qué opinan? ¿El bebecito al fin superó a la paisa? Muchos creen que ella sería el motivo por el que el cantante decidió dar el paso de borrar a Karol G. Y de sus redes sociales y también de su piel. Aunque todos creemos que de su corazón aún no. De momento no sabemos si también cubrirá el tatuaje que tiene en su mano con su nombre, pero tapar el de la espalda es un buen inicio. ¿Ustedes qué creen que el bebecito al fin superó a Karol o que solo lo hace para complacer a Yailin? Házmelo saber en los comentarios.